El IBEX 35 cierra con subidas destacadas y escala por encima de los 9.600 puntos tras descontar un dato de IPC en Estados Unidos mejor de lo esperado, ya que los precios en la principal economía del mundo bajaron más de lo previsto en octubre. Dentro del selectivo español, la mayoría de sus títulos han despedido la sesión en verde. Destacan las alzas en Solaria, en Colonial, Celnex o en Grifols, por nombrar algunos, mientras que el peor valor del selectivo ha sido Unicaja, que hoy ha celebrado junta extraordinaria para ratificar al nuevo consejero delegado de la entidad. En el mercado continuo, Soltech sube con ganas después de publicar resultados y Urbas avanza con fuerza después de anunciar un acuerdo estratégico en Arabia Saudí. Fuera de nuestro país, Vodafone cae en la bolsa británica después de perder 155 millones en su primer semestre fiscal, que va de abril a septiembre. Este martes se sigue hablando de lo ocurrido en Reino Unido, donde el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha reorganizado su objetivo después de fulminar a Suela Braverman, antigua ministra del Interior, y recuperar a David Cameron como ministro de Asuntos Exteriores. Además, el mercado también está pendiente del encuentro previsto para mañana miércoles entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden.